vale esta semana en el mapa de nueva tenemos a store henrique sólo pesa 10 kilos esta caña es la que uso se encuentra la tienda de souvenirs necesitáis 30 oros 3 diamantes y un token legendario para la caña y lo mismo me parece que para el carrete pero bueno este pez se puede coger con una caña mucho más débil 5 kilos 7 kilos una caña débil es súper fácil así que animaos lo vais a encontrar al este de todo del mapa ahí es donde está el puesto principal ahora os lo voy a mostrar puesto principal y si os dirigeis hacia el este tenéis un punto de viaje rápido y luego donde está el marcador donde estoy yo ahí arriba hay una cascada y ahí vais a encontrar store henrique en noruega esta semana 23 de noviembre me parece que es vale lanzáis la caña hacia la cascada y esperáis un minuto y medio dos minutos si el pez no pica lanzáis la caña un poquito hacia otro lado vale pero esperáis mínimo un minuto y medio dos minutos que es lo que a que no tardó en llegar al cebo vino desde la cascada hacia el cebo y le llevó un minuto y medio más o menos así que no os precipitéis no os impaciente y esperáis estoy usando un anzuelo de tipo tamaño 3 con hígado de cebo la profundidad no importa yo como la que viene por defecto que es 0,2 metros como decía se puede coger con una caña débil lo que pasa que yo llevo un día super liado tengo muchísimas cosas que hacer y quería sacar la guía hoy así que usé una caña de 17 kilos y medio como he dicho que se encuentra en la tienda de souvenirs y es que me llevo un minuto coger el pez pero bueno como siempre con esta caña como es un overkill no necesito preocuparme con carrete lo pongo al cien por cien y me despreocupo si llevas una caña de 5 kilos ir con un 50 a 55 por ciento nunca dejes que pase él la tensión del sedal de más tres cuartos de más de tres cuartos de rojo intenso y podéis coger este pez tranquilamente por dios que día hoy con una caña floja vale así que animados y luego cuando tengáis ya el token del pez legendario os podéis hacer con esta caña una vez que tengáis 30 oros y tres diamantes me parece para la caña y otros tantos para el carrete en la tienda de souvenirs y bueno eso era todo un recuerdo anzuelo tamaño 3 sebo hígado y lo encontráis aquí en la semana estamos a 23 de noviembre o 24 de noviembre no sé ni en cada día vivo lo siento tengo un día súper ocupado y me tengo que ir pues nada eso era todo buena pesca nos vemos en la siguiente guía muchas gracias y hasta luego chao chao Un saludo